Ahora sí vamos a hacer puro amor de verano, ¿no? Ustedes saben cómo es eso. A tu ser brava. Vuelvemos al hotel y ya todo es súper aburrido. Ya no tienen ningún colorcito sabroso del verano. ¡Qué vayos! 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 En mi vida En mi vida En mi vida Hace tanto esfuerzo Pero no sé Y valió la pena Ya no me arrepiento Nos tomamos tan tan solos En el acuerdo Al final cuando vive Para ti No es igual sin ti Soñando algo sin todo Tengo que admitir Este fue el verano En mi vida 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 Si la sensación Se me sube por la espalda A la felicidad Y la sensación Después de tantas noches No me importaba hablar Solo me sabe bien Y sentir No es igual sin ti Soñando algo sin todo Tengo que admitir No es igual sin ti Soñando algo sin ti No es igual sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!